¿Qué es el Ministerio de Salud Pública? ¿Qué es el Ministerio de Salud Pública? En el cuerpo en el análisis toxicológico presenta un elemento que se llama polietinel glicol, es un fármaco, un excipiente específicamente, es decir, ¿qué significa excipiente? Es el elemento con el que viene diluido de fábrica los medicamentos. Que no debería haber estado, no debería haber estado porque en la formulación de ninguno de los productos químicos o farmacéuticos que se le aplicó a él, existe eso o figura. ¿Qué pasa con el polietinel glicol? Normalmente este disolvente o excipiente es sumamente bien tolerado. Pero, y ahí está lo importante, el pero, en neonatos, es decir, en recién nacidos y en niños y en ancianos puede, bajo ciertas circunstancias, presentar una reacción adversa que es taquicardia, arritmia y bradicardia finalmente. Que en el contexto de Elías, sumado ya a su enfermedad congénita de cardiopatía, lo llevan finalmente a la muerte.